La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Dos kilos de alitas de pollo, 20 muslitos, 60 filetes, medio queso curado, 3 kilos de bacon, 3 piezas de paté, un kilo de queso para sándwich, 3 quesos frescos, 20 filetes de cinta adobada, un costillar, 20 chuletas de aguja, 250 gramos de picadillo, 18 filetes de redondo, 30 huevos, una empanada... Este es solo el principio de la lista de la compra de frescos de una familia para más o menos... ¿Cuánto tiempo dirías que dura esta comida en la nevera de una familia con nueve hijos? En este episodio descubrimos cómo come una familia de 11 miembros. ¿Cómo comes? ¿Sabías que la microbiota intestinal desempeña un papel importante en nuestra salud? Y es que ésta regula muchas de las funciones fisiológicas que se dan en nuestro organismo. Por eso es importantísimo cuidarla. Y una forma muy fácil de hacerlo es tomando alimentos ricos en probióticos. Por eso puedes tomar Activia cada día, que contiene millones de probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Además, Activia ayuda a tu salud digestiva y a tu bienestar general. Porque cuando te cuidas por dentro, se nota por fuera. Y es que Activia está buenísimo. Pruébalo y me cuentas. Seguro que repites. Con Ángela Quintas. Hoy en Cómo comes queremos saber cómo come una familia numerosa. Y tenemos con nosotros a Ana y Jesús, que son padres de nueve hijos y muestran su vida en redes en un perfil de Instagram que se llama Una locura de familia. Tienen más de 626.000 seguidores y en TikTok llegan casi a 3 millones. Bueno, luego hablamos de las redes, ¿vale? Pero primero, ¿cómo estáis? Muy bien, fantástico. Hoy es espectacular. Estamos aquí contigo. O sea, maravillosamente. ¿Qué edad tienen vuestros hijos? Pues a ver, el mayor tiene 11. Bueno, va a ser casi 12. Y van luego en fila, en escala. Se ha sacado un año, así que 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2. Ahí nos saltamos un nudo. Sí, sí. Ahí pasaba algo. Sí, sí. Hay por ahí algún, pero porque la verdad que tuvimos lamentablemente alguna pérdida y entonces pues hay alguno que se saca un poquito más, pero en realidad han ido todos súper seguidos. ¿Y siempre tuvisteis claro que queríais tener tantos hijos? Pues yo creo que no, ¿verdad? A ver, en realidad, nosotros cuando lo hablábamos, ya siendo pareja, ¿no? De decir, bueno, pasamos a la siguiente fase. Ella decía, yo quiero tener dos, la parejita. Niño y niña o niña y niño, pero dos. Y yo decía, nosotros somos tres en mi familia. Y yo decía, bueno, pues yo tres. Al final yo creo que hemos hecho ahí una potencia. Dos al cubo. Es lo que se iba a preguntar, que si vosotros sois hijos de familia numerosa. ¿Qué va, qué va? Él, bueno, en realidad tú sí, porque tenéis tres hermanos. Yo no. Además, soy una familia en la que mis padres solo tienen un hermano cada uno. O sea, somos una familia súper chiquitita. Jamás pensé que iba a tener nueve hijos. De hecho, como anécdota te puedo decir que la primera vez que llevamos a nuestro hijo mayor a la escuela infantil, la directora nos contó que tenía siete niños y yo me acuerdo que me quedé alucinada. Y era en plan de la preguntaba de todo. ¿Pero y cómo lo haces? Madre mía, salimos de allí diciendo, qué barbaridad. Nos pasó, ahí no debió pasar el karma o algo. A lo mejor nos pasó algo, ¿no? En aquella entrevista. Sí, literal, literal. Y es verdad, fíjate tú, luego voy y ahora resulta que termino yo con dos más. No, no lo pensábamos. Vamos a hablar un poco de la organización del día a día. En vuestro caso, ¿hay un pequeño resquicio para la improvisación o está todo muy controlado? Uy, no, todo lo contrario. Yo creo que improvisación al poder. A ver, vamos, porque a ver, sí que es verdad que tú tienes ahí una rutina. En el momento en el que no salimos de la rutina es complicado porque ahí ya sabes que vas a tener que estar todo el rato improvisando, improvisando, improvisando. Es fundamental. O sea, tienes que tener capacidad de reacción rápida. Nosotros tenemos más o menos planificado cómo va a ser la semana, pero al final sabemos, somos conscientes de que la planificación y luego la realidad van a ser dos cosas distintas. Y entonces sí tenemos cierto grado de improvisación. Sí, es que mismamente te levantas por la mañana y de repente en el último momento uno se ha tirado la leche. Son muchos niños. Ahí las está... Tú lo sabes mejor que yo porque él es de estadística. O se te... Un día están merendando y les da por... Tienes uvas, has comprado dos kilos de uvas, has comprado dos kilos de... Hablamos de cómo se hace esa compra. Pero les da un día, en vez de comerse lo que más sobe nosotros teníamos pensado que se iban a comer, les da por darse un atracón y entonces ya te descubras. O sea, tenemos mucha flexibilidad también. O sea, tienes que tirar un poquito de flexibilidad. Pero por estadística, vamos, las posibilidades de que todo el rato te vayas de... Del plan. De la línea. Seguro. Claro, porque los dos trabajáis además. O sea, cada uno tenéis vuestro trabajo. Yo tengo una tienda de calzado, de calzado de todas las edades y la llevo yo sola y es súper complicado. ¿Y tienes horario de... horario al público? O sea, hablas por la mañana y por la tarde. No necesito estar por las mañanas, que es cuando los niños están en el colegio, porque si no, por las tardes es inviable. Aunque a veces tengo que reconocer que después de recogerles tengo que volver otra vez porque igual no termino de hacer los pedidos. Es decir, toda la tienda la llevo yo sola por las mañanas. Ah, es una tienda online. Es lo que os preguntaba. Que si era una tienda física sería un poco lioso. Lo que pasa es que por las mañanas aprovecho y hago directos. Entonces, no tengo que estar a una determinada hora, pero más o menos la gente ya me espera. Vale. Luego hablamos del tema de redes. Y no te olvides de las redes también. Claro, porque eres tú la que te encargas de llevar todas las redes. Sí. Luego hablamos del tema de las redes. Vamos a hablar primero, me interesa mucho la organización, de la organización de la comida. Sobre todo, ¿tenéis un menú semanal? ¿Tenéis más o menos una lista de la compra básica? ¿Cómo os organizáis en ese sentido? Bueno, ¿os encargáis los dos de la compra o hay uno que se encarga más que el otro? Lo compartimos. Lo compartimos. Además, de hecho, las compras o bien las hacemos telemáticamente, o sea, a distancia, o bien cuando vamos, vamos juntos. Vale. Porque, yo que sé, ella va a carnicería, yo me voy a charcutería, ella se va a la frutería, yo me voy a la pescadería. Vale. Pescadería menos, de pescadería a pescadería, y la verdad que vamos menos, pero bueno, nos vamos turnando y vamos los dos juntos a la vez. Aprovechamos y ya, pues, hacemos la compra. Hacéis una compra grande. Pero, yo te tengo que reconocer que tampoco nos sentamos y decimos, esta es la planificación de... Pero tenéis una compra básica para el mes, o sea, me refiero, ¿soleis hacer siempre, suele haber en la cesta de la compra más o menos siempre los mismos alimentos, aunque luego haya improvisaciones, Sí, sí. Es que más o menos comemos siempre lo mismo, intentas variar, o sea, quiero decir, que coges un poco de todo, legumbre, verdura, lo que sea, pero más o menos como que siempre tendemos a comprar las mismas cosas, ¿no? Es en plan de que tampoco tenemos mucho tiempo como para estar mirando la receta... Cocina creativa o no sé qué, y no, no... Hacemos cocina de supervivencia. Puede ser que en alguna ocasión, pues sí, igual me sale un vídeo de... Bueno, alguna vez, claro. De TikTok o lo que sea, de algo que digo, qué bueno y justo, pero lo normal es que siempre más o menos comemos lo mismo y no tenemos un calendario, o sea, ese mismo día, pues a ver qué habéis comido en el cole, pues el segundo... Es lo que se iba a preguntar, ¿los niños comen en el cole? Sí. Y tenéis, claro, es imposible tener en cuenta lo que comen en el cole, hombre, con uno puedes hacerlo, pero con nueve es imposible combinar las cenas para que no se repita con lo que han comido en la comida. Bueno, en realidad, en este caso, sí que tenemos la suerte de que a los del cole sí les dan a todos lo mismo, pero son los de la escuela infantil los que comen algo distinto. Entonces, no es... Sí que tenemos esa posibilidad de cuadrarlo de una manera un poco más sencilla y entonces, por las noches intentamos también darles dos platos, yo nacía, soy pequeña, a mí me daban dos platos, pero nosotros leímos una vez en unos, pues como unos calendarios que nos daban en el cole como una especie de recomendaciones de... Las recomendaciones del comercio, de cómo complementar y... Vamos a empezar con los desayunos. Claro, tenéis niños que son más mayores y niños que son más pequeños, los más mayores ayudan y colaboran, ¿no? ¿Cómo tenéis distribuida entre ellos los roles? Los mayores hacen las tostadas, por ejemplo, se colocan en la tostadora. En realidad, tengo que decirte que los pequeños las hacen también ellos. También, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que... En general, luego los pequeños acaban haciéndosela ellos también. Hemos tenido algún episodio curioso con la tostadora de tener que sacarla al jardín, porque habían puesto... No hace mucho. Mucha temperatura, pero al final, los mayores ayudan a los pequeños en recoger las tazas o la comida que tengamos en estanterías y, bueno, en general, pues se vigilan entre ellos también. Nosotros estamos también a veces con ellos, otras veces, pues, estas con algún fuego que apagar. Incluso desde muy pequeños, o sea, incluso los más pequeños, el que tiene cuatro y el que tiene cinco, tengo que decirte que ellos bajan, se cogen la silla para llegar al mueble y coger ellos su propia taza. Sí que es verdad que si tienen a mano a un hermano mayor le dicen, oye, me pasas la taza, pero si no, ya se buscan ellos la vida porque lo hacen en el desayuno y lo hacen en la merienda. O sea, tú llegas y te les encuentras que están el de cuatro y el de cinco tan ricamente sentados con su taza de leche y cereales o lo que sea y ahora ya, pues, últimamente por las mañanas les ponemos unas tostadas y se las hacen ellos con aceite y tomate. No vamos a entrar en cómo dejan la cocina. Te lo puedes imaginar. Vale. Nos lo imaginamos. Me lo estaba pensando, digo, madre mía, cómo quedaría. ¿Y se sientan todos a desayunar en la mesa? Bueno, tenemos dos mesas. No entramos en realidad en una, no entramos, pero tenemos una un poco más alta para los mayores, o sea, para nosotros, con los bebés que los tenemos que controlar nosotros y luego otra donde se sientan ellos. Pero cuando por las mañanas como es un poquito más dinámico, por decirlo de alguna manera, pues ahí ya se van sentando donde pillan. Por las mañanas, mientras que nosotros estamos arreglando a los pequeñines, me refiero a la de dos años y al bebé, los mayores, o sea, para mí, bueno, digo los mayores, al de cuatro le estoy diciendo de los mayores. De cuatro para arriba. Todos esos bajan a desayunar y te van desayunando. Cuando nosotros bajamos, pues ya han desayunado. O están terminando o nos queda que resolver algún tema de, pues aquí quiero una más o quiero dos tostadas más. Tostadas, con tomate, aceite. Correcto. O pueden desayunar cereales. Y ellos eligen lo que desayunan. Sí, dentro de alguna variedad. Sí, eso es. O sea, ha habido, pasan rachas. Hay rachas en las que les apetece bacon con huevos revueltos y tal. Entonces ahí ya pues me toca bajar a mí. ¿Y os da tiempo a preparar? Yo eso no, porque yo me quedo arriba con tal caso baja él. Lo que hacemos cuando les apetece eso, pues a lo mejor un día nos apetece, mañana queremos tomar bacon con huevos revueltos. Vale, perfecto. Ahí ya sabemos bebé y de la niña ella sola y yo me tengo que bajar a cocinar, porque claro, hasta ahí, los huevos revueltos y el bacon ya nos da un poco más de respeto. ¿Y los fines de semana hacéis un desayuno más especial? Igual, igual. Igual. Lo mismo. ¿Y tenéis algún niño que sea alérgico o intolerante a algo? De momento no. De momento no, que sepamos. O sea, no hay ninguna... Claro, porque ahí habría que tener más cuidado y sería un... Eso sería un estoper en casa brutal. Claro, claro. Sí, pero afortunadamente no. Entonces de momento les meto a todos la fruta y... Y hay alguno que es más remolón y dice, fruta, es que a mí la fruta no me gusta. O más especialito, que diga, joder, otra vez verdura... Bueno, a ver... Que se escaquee un poco. Tengo que decir que todos más o menos comen bien, sí que de todo siempre hay alguno que no, pero no es siempre el mismo el que dice no me gusta esto, es como que se van repartiendo. Hoy que hay judías blancas y todo el mundo, que hay bien que viene y uno que dice no me gustan. Que hay verdura y otro distinto y dice, pues a mí no me gusta hoy. O sea, siempre hay alguno... Pero si no me gusta, ¿qué pasa? Pues que es lo que hay. Lo tiene que comer. A menos que... A menos que yo tenga un tupper de sobras del día anterior porque haya sobrado y entonces, pues, vale, pues tenemos plan B, te lo permito, pero también es verdad que en ese momento surge el I. Ah, pues entonces yo también quiero eso. Pero es que no hay para dos, entonces hay que aguantarse. Normalmente es lo que hay. Sí que es verdad que si no te gusta, pues puedes comer un poco menos, pero no puedo estar haciendo... Pues que entonces empezaríamos con pues yo quiero no sé qué y entonces yo quiero no sé cuántos, imagínate. Es que ni... Sería una locura. Y salir a comer. Salir a comer, sí, ¿cómo hacéis? ¿Cómo hacéis? Pues hombre, intentamos ir a sitios que tengan un menú infantil. Porque claro... Y aún así, en determinadas cadenas que no estamos hablando de que sea por persona 20 euros, pero bueno, con un menú infantil de 9 euros y algo ya estamos hablando de que se nos pone la cuenta en ciento y pico. O sea que tampoco es como para que estemos yendo a comer por ahí todos los días, pero sí que nos lo permitimos de vez en cuando. Sí, luego sí que es verdad que no te voy a negar que aunque intentamos, estamos intentando cuidar bastante últimamente más el tema de la alimentación, si hay veces que tiras de, no te voy a negar, que tiras de cadena de hamburguesas, comida rápida alguna porque los niños te lo están demandando. Es como queremos hamburguesa y eso sí es verdad que te lo es un poco más económico, pero si salimos a comer por ahí pues no es todos los días porque somos muchos, entonces el esfuerzo económico es notable. ¿Y la merienda? Porque claro, comen en el cole y luego les recogéis del cole, ¿no? Sí, y cuando llegamos a casa a la merienda. ¿Y cómo hacéis? Esto ya es una pregunta, yo tengo solo uno y las extraescolares, la merienda, ¿cómo hacéis? A ver, el tema de las extraescolares en el cole tienen la opción de que en el recreo que tienen a la hora de la comida pueden hacer extraescolares. Ya hacen. Entonces yo elijo extraescolares que estén en ese horario porque si no por la tarde es una locura. O sea, es que no puedes estar presente en ocho sitios al mismo tiempo o que les guste a todos lo mismo. Pero intentamos que las extraescolares sean en el horario escolar y luego cuando salen del cole pues... O sea, Ángela, para que tengas una idea, en una casa con menos niños a lo mejor adaptas el horario y te adaptas tú un poquito a la planificación del niño. Nosotros en casa nos adaptamos todos, mayores y pequeños, a la planificación de la casa. Es decir, yo no me puedo ir, por ejemplo, jugar al fútbol o jugar al pádel o no sé qué por la tarde. Pues tengo que salir al garaje y andar en la cinta o, ¿sabes? Nos adaptamos todos a que por la tarde pues somos una familia grande que tiene muchas ventajas porque estamos juntos, o sea, nos sentimos muchas veces muy acompañados pero el problema, o sea, el precio que tienes es que te tienes que adaptar tú a esa situación, tanto si eres pequeño como si eres mayor. Nosotros toda la vida... Perdón, ¿en qué suele hablar de merienda? ¿en qué suele exponer? Pues ahí sí que te digo que lo que cojan ellos también, o sea... ¿Y en casa tenéis mucho ultraprocesado, galletas, magdalenas, este tipo de cosas? hay galletas. Últimamente las hemos quitado bastante porque galletas tienes, pero ahora ya no estoy... Antes tenía magdalenas, croissants y cosas así porque hay garbanzo negro soy yo, o sea, soy yo la del azúcar y últimamente yo misma porque estoy viendo que no, que perjudica realmente entonces he dejado de comprar todo eso con lo cual el buscar ahora mismo azúcar está siendo complicado. Ahora cereal... ¿Tenéis el típico altillo al que solo llegan los padres? Porque eso yo lo he visto en alguna casa. Sí, pero da igual. Lo descubren, ¿no? Yo todos los días llego a la cocina y me encuentro la puerta abierta con una silla que tenemos un taburete alto de alguno que ha estado trepando a ver lo que encuentra, a ver si encuentra algo porque... ¿Debe ser siempre el mismo? No, no. No consigo pillar a ninguno. No, 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 no. Siempre cada uno y ya te digo entonces ahora mismo pues sí que es verdad que tienen cereales que también tienen azúcar pero es que es complicado encontrarlo porque claro, todo el día no les vas a estar dando la tostada con aceite y tomate entonces te paras a pensar y dices jolín, es que es difícil a ver que les das que no sea algo que lleve azúcar o la... Bueno, una vez de merienda en queso también queso fresco... Sí, un bocadillo, ¿no? Un bocadillo de... Sí, sí, también. Un bocadillo, fruta... Fruta siempre, fruta tienen por allí siempre. Pero que aquí todo el mundo se busca la vida, ¿no? Ellos con hambre no se quedan, o sea, ellos van y buscan lo que sea y se sirven y la merienda lo mismo cada uno se va haciendo lo que... Lo que quieren. He visto un vídeo vuestro en Instagram de cómo dejabais vacío totalmente el mostrador de una pollería. Ah, sí, sí. Pero literal, literal, ¿eh? Pero... ¿Eso para cuánto? Porque ¿cuántos kilos habéis comprado? Yo vi... Es que luego no sé calcular en cuánto nos lo comemos. En una semana y media cuánto nos queda ya. Dos semanas, dos semanas. Está vacío ya. Ya no tenemos... Esto lo grabó hace como dos semanas y ahora mismo ya tengo el... ¿Qué tenéis? Me imagino que tendréis dos neveras, ¿no? No, tenemos... Sí, sí, bueno. Tenemos el cebréfico y el congelador. Pero es la nevera americana que no es que luego tenga un arcón en el garaje ni nada así. O sea que no podemos hacer más porque no tenemos más espacio. Y luego tenéis una buena alacena donde vais almacenando... Sí, sí, sí. Donde metemos leche, donde metemos productos... Espacio tenemos. Tenemos un montón de armarios. Ahí está dimensionado. La vitrocerámica es una vitrocerámica de dimensión un poquito más larga de la normal. Sí. Además... Las baterías de cocina, o sea, todo, las ollas... Las baldas pedimos que tenían que aguantar mucho peso también porque los litros de leche que acumulamos ahí son brutales. Vamos a la compra. ¿Para cuántos... Perdón, ¿cuántos litros de leche? Pues a ver, depende... ¿Para cuánto hacemos la compra? Mira, hacemos como... Yo creo que como cada 15 días hacemos una más grande pero luego entre muchos días es que en plan de ay, me falta no sé qué. Pero ese no sé qué puede ser un carro lleno. Sí, sí. Siempre, siempre. Ese no sé qué siempre termina siendo otro carro lleno. Salen del cole y pasamos por algún supermercado a coger algo que al final no termina siendo algo. Al final termina siendo un montón de cosas. Entonces, antes es verdad que hacía mucho más... Bueno, cuando es una compra grande sí que es verdad que siempre es como online. Pero como que incluso esa pequeña cosita que me faltaba encontré un supermercado en el que me lo mandaban en el mismo día y me venía muy bien porque así me quitaba pasarlo. Pero tienes que hacerlo hasta las 4 de la tarde y últimamente no me da tiempo entonces pasamos después del cole por el super y cogemos algo más. pero no tengo decirte el día 1 y el día 4 hago... No, no, no. Pero por ejemplo si hacemos una compra quincenal y hablábamos de la leche ¿cuántos litros de leche van en esa compra quincenal? Yo suelo coger pues como 28 botellas o por ahí, ¿no? De 2 litros de 2,2. Pero con eso tenemos una anécdota curiosa. Porque... O sea, lo que comentábamos antes de la laceta tenemos baldas de horno. Les pedimos que nos pusieran baldas de estas de horno que aguantan más peso por este motivo porque metemos un montón de cosas de... Pues de... De botes, de latas, de todo eso. Y con el tema de la leche tuvimos que reconfigurar absolutamente toda la despensa que tenemos. Que yo me equivoqué. Porque mira... Porque yo siento y pico... Es que va... A ver... No sé si fueron tantas. Mira, yo explico. A ver... En algunos supermercados cuando vas a hacer la compra online cuentan por cada botella y en otros... Por cajas de 6. Por packs. Son packs de 6. Yo me equivoqué pensando que estaba cogiendo botellas sueltas. Además ya teníamos unas pocas. Entonces tampoco es verdad que sería... Fue de las de pedir tantas porque digo bueno, tenemos algo. Entonces cuando de repente nos lo compramos leche, compramos más cosas y yo no paraba de oírles porque yo iba colocando otras cosas. ¿Dónde les dejó la leche? Y esta leche, y esta leche, y más leche. Y yo decía... Yo veía pasar leche. Más leche. Y yo decía... Pero en qué momento te dio yo toda esta leche. Digo, pero ¿cuántas lleváis? Total. Que ya se vea... Pues igual si hacía... Había 100 botellas. Posiblemente. Pero no se os caducó. Claro, no se caducó. No, no, no. Pero es que lo mejor de todo es que... Bueno, igual eran menos, pero yo no me acordaba de que como dos o tres días atrás en otros hubiera habían cargado leche. Lo que pasa que yo pensaba que iba a tardar más en llegar y entonces fui pidiendo. Total. Cuando termina de colocar las... Llegó otra remesa. Venimos de no sé dónde y cuando... A traer leche. Más leche todavía. Y empiezan mis hijos. Pero mamá, pues ahora cuando queramos agua bebemos leche. En vez de agua leche. Vamos a ver. En vez de cuando tengamos sed en vez de agua leche. Claro, me imagino que tenéis que tener una casa muy grande para poder almacenar todo este tipo de... Vamos para... Hombre, en un piso yo no lo veo fácil. Es imposible. O sea, porque... Además, a veces aprovechamos ofertas. ¿Cuántos rollos de papel higiénico van? Mira, en una compra de... Hay uno que son 72 que son como le llaman mega rollos y que son 72 y cuando hay 3x2 pillo... Bueno, y claro, con eso tenemos un montón pero si vives en un piso ¿dónde metes eso? O sea, a no ser que tengas un trastero. Entonces tienes que tener una casa un poco más grande para guardar todo esto porque si no está muy bien el 3x2 pero si no tienes dónde meterlo no lo puedes aprovechar bien. Y el tema de la compra sobre todo con los alimentos frescos luego los congeláis y los distribuís en... Me imagino, ¿no? En paquetes. Pero claro, ¿de cuántos son esos paquetes? Para trabajar lo menos posible o dedicarle menos tiempo ya directamente cuando voy a la pollería le digo quiero 16 filetes en cada paquete. O sea, yo ya voy contando... Porque yo te he visto comprar 60 filetes de pollo de una estacada. En ese caso le dije dame 3 paquetes de 20 filetes cada uno. Y eso es lo que congelas. Claro, y entonces ya cuando lo saco, lo saco ya sé que es lo que vamos a comer. Lo pedimos ya a la pollería ya nos conocen y ya les ponen con un... Rotulador. A ver, la gente está colaborando mucho con vosotros. No, no, no. Se vuelcan. La verdad que no hay que decir que nosotros estamos muy contentos. Y el día que hemos llegado a la pollería pues es verdad que había gente que llegaba y una señora pues igual comía igual la señora imagínate podía ser que estuviese ella sola en su casa y quiero un trocito de pollo y un no sé qué y llegué yo y le digo bueno, pues yo vengo aquí a vaciarte y literal. O sea, hubo cosas que no me pudo servir porque me dijo por favor avísame cuando vayas a venir porque si no pues igual puede ser que no tenga lo suficiente para... ¿Y cómo gestionáis el tema de las sobras? ¿Tenéis cogido más o menos la medida? Sí, pero bueno como puedes fallar pues si no no sobra tanto como para que... Si te das cuenta, Ángela falla para uno como mucho que es lo que te decía antes. A lo mejor tengo sobras para uno. No, no, lo tenemos ya más o menos medido los volúmenes que toma. Y soléis hacer luego comida de aprovechamiento. No sé, por ejemplo si habéis hecho un cocido con la carne del cocido hacemos unas croquetas ese tipo de cosas. No, no, no. Eso se come de todo de... Ponerte a hacer croquetas estaría muy bien pero vuelvo a hacer croquetas. Eso si lo tuvieras como hobby sí, estaría bien. Sí, de hecho mira, antes también ha habido una época en la que yo estaba un poquito más libre porque no tenía la tienda de zapatos aunque tenía otra tienda distinta pero ahí tenía gente trabajando entonces yo tenía un poco más de tiempo y la legumbre la hacía la compraba pues en la legumbre seca la comprábamos seca pero claro al final dices en la olla ya pero es que la olla hasta que empieza a echar el vapor y demás al final si no lo había puesto a remojo tenía que estar acordándome de ponerla a remojo total que al final ahora últimamente tiro de voto es que es más caro pero según tengo entendido también es sano con lo cual también valoro que nuestro tiempo también lo tengo que valorar entonces si me cuesta más comprar un bote pero lo gano en tiempo entonces últimamente porque lo puedo decir en el último momento pues mira no estar pensando no puedo poner legumbre porque no la puse a remojo anoche sabes o sea ya directamente pues con los tarros eso nos facilita también el tema de la comida los tarros vamos a hablar un poco de las redes porque ser padres de familia numerosa llama mucho la atención es verdad que antes a lo mejor había más familias como vosotros pero ahora poquitas sí qué es lo que lo que más os gusta porque al final esto de las redes estábamos hablando antes de empezar que realmente es un trabajo es decir tener que dar de comer nunca mejor dicho a esas redes cómo empezó todo esto de quién fue la idea pues mira redes sí es verdad que hemos tenido desde siempre pero no como ahora porque todo el mundo a día de hoy bueno no todo el mundo pero mucha gente tiene redes lo que pasa es que yo tenía una tienda de puricultura y entonces pues yo hacía publicaciones para un poco dar a conocer mi tienda llegó la cuarentena pero tampoco conseguía así o sea que tampoco era una cosa que se visualizase mucho ni tuviese muchos seguidores pero llegó la cuarentena y entonces él estaba con el móvil la pandemia sí perdón mirando los vídeos estábamos en cuarentena de tiktok y yo le decía todo el rato pero qué es eso qué es esto que estás venga todo el rato mirando vídeos pero qué es eso ya yo como cabreada como en plan deja el móvil y ahí cuántos hijos teníais en pandemia siete bueno el séptimo nació en pandemia porque en pleno abril que es cuando estaba todo el mundo cerrado pues yo tuve que dar a luz siendo positiva en covid el caso es que él bueno pues ya cuando nace el niño yo le veo todo el rato viendo vídeos digo qué estás haciendo me explica que bueno me enseña la app me enseña los vídeos y hubo un momento en el que no sé por qué digo pues ahora me voy a abrir una cuenta yo no sé si fue efecto pues ahora te vas a enterar que ahora me abro yo ahora vas a verme a mí en vez de ver otras cosas y entonces empecé a subir algún vídeo y vi las visualizaciones que tenían y pensé con el dinero que yo invierto en publicidad en la tienda de bebés en otras en otras yo que sé en facebook o lo que sea y aquí consigo más visualizaciones en tiktok entonces anuncié una maca que era evolutiva y iba desde el nacimiento hasta los 60 kilos y digo pues cómo puedo yo enseñarle a la gente que es evolutiva con todos los niños que tengo aquí anda que no lo pueden ver así hice un vídeo ese se viralizó pero ahí tampoco fue y otro día pues digo bueno pues voy a seguir generando contenido pensando en que fuese como un perfil para mi tienda de bebés y de repente un sábado digo todo el mundo preguntándome que cómo duermen voy a enseñar las camas que tengo bueno yo ese fue el primer vídeo que llegó al millón o dos millones de visualizaciones y me empezaron a bueno a echar un hate que si tus hijos que si cómo les tienes así que si no tienen espacio yo alucinaba yo decía perdona ¿cómo lleváis esa parte de las redes? mal se lleva mal entonces pues a veces no contestas y en este caso pues contestamos hicimos otro vídeo enseñando que teníamos siete habitaciones y ya está a partir de ahí en tres días pasé de de ocho seguidores a ciento cincuenta mil y luego ya constancia ya seguir generando contenido y empiezas a subir pero las redes el hate mal y las redes ahora os hacen un pequeño aporte económico o un gran aporte económico es decir os ayudan para mantener la economía familiar es algo que la gente me dice mucho vives de las redes no sé qué por supuestísimo que las redes nos aportan pero la gente se tiene que acordar de que yo ya tenía siete hijos sin estar en redes o sea que también nosotros tenemos nuestro trabajo aparte y que vivimos en la misma casa no hemos ido a una casa mejor o sea que las redes me aportan por supuesto económicamente es un sueldo extra pero nosotros teniendo redes ella dijo bueno pues voy a cambiar por agricultura por zapatos siempre busca tener alguna actividad aparte un trabajo que no sean redes y que sabes que nos dé pues eso la capacidad de tener ahí algo estable porque tenemos muchos hijos por decirlo de alguna manera y luego lo del hate el hate es bueno a ver Ana tiene siempre ha tenido la suerte de que de 100 comentarios 98 son positivos pero os quedáis solo con los dos pero exacto Ana se queda yo le digo tienes 100 comentarios 98 de gente que te adora y dos en que os suelen atacar más en redes hay algún tema que se repite pues bueno hay varios hay varios está por una parte el tema de la gente que no le gusta las familias numerosas y que están pendientes de que vivimos de la ayuda de no sé quién y que nos mantienen pues luego el que viene y te dice que si pues que estás en redes gracias a tus hijos y vives y vives de tus hijos ¿cómo vivís esa parte? mal porque yo pero tenemos claro o sea es un poco lo que ha dicho Ana antes nosotros tenemos claro que antes de tener redes ya teníamos siete niños veníamos bueno yo de banca o sea veníamos los dos de banca ella tenía su propia empresa yo seguía en la banca o sea que decir nosotros ya teníamos la idea de o sea teníamos la familia que teníamos y no hemos llegado a tener esa familia por vivir de ellos en redes entonces eso lo llevamos sabemos que nos resbala un poco pero un poco de impotencia sí me da porque digo oye pero como te piensas tú o sea si dijeses que yo o sea yo no tenía una bola de cristal para decir venga voy a que sabes o pagaba con un pagar o sea quiero decir nosotros hemos llegado hasta aquí sin redes sociales y eso la gente parece como que no se para pensar oye cuánto tiempo llevan en redes no puede ser que que vivan de ellos porque entonces como han tenido los siete como les mantenían hasta que han llegado a las redes sociales y es como que te están quitando yo sé todo lo que trabajo a diario y que alguien como que porque esa mujer no hace nada y está ahí y solo porque saca a sus hijos perdona tú sabes lo que es llevar una tienda de calzado que llevo sola que me encargo de todo desde colocarlo en las estanterías a subir los artículos a la web los directos los pedidos todo lo hago sola y luego el tema de las redes que se pensarán que no es trabajo pero exige un montón de horas pero un montón yo estudié publicidad y yo lo digo cuando tú haces un anuncio para una marca si trabajas en una agencia yo me dedicaría a algo en concreto o sería el copy o el arte o el que edita pero es que aquí lo hago todo claro o el cuentas pero aquí no es que aquí eres tú todo pero es que encima luego no lo vas a publicar en un medio que tú has contratado es que ese medio existe que es tu perfil porque tú lo mantienes a diario o sea es un curro porque igual hay gente que tiene la suerte de que hace un vídeo fácil bueno hace poco ha habido un vídeo fácil lo que ha hecho alguien por ahí hay 800 millones de vídeos claro y ya está y esa persona igual se piensa que a todos nos pasa lo mismo pero es que muchísima gente que lo que crean de contenido es estar todos los días comiendo de la cabeza porque igual una idea o dos ideas pues las puedes tener fácil pero cuando tú llevas creando contenido a diario cuatro años y esto le pasa a mucha gente que crea contenido es difícil ya pensar qué hago hoy porque yo no me quiero repetir hay gente que se repite pero es que yo intento no repetirme entonces tener ideas 365 días al año muy complicado y buscar hueco entre los zapatos y los nueve niños para ponerme a grabar que a veces es la una de la mañana y digo yo no me voy a la cama sin subir el vídeo eso la gente se queda solo con lo bueno luego hay gente que le sienta mal que dice oye pero es que tú no cuentas lo malo que en algún momento tendrás estrés pues es que yo elijo que es lo que yo quiero contar de mi vida y cuando habláis de comida en las redes cuando subís algo que estáis comiendo o algo así tenéis ahí comentarios de la gente sobre que cuestiona siempre la manera en la que estáis dando de comer con la comida he hecho algunos vídeos de hacer alguna receta que igual solamente estaba mostrando el primer plato y no el segundo y siempre están con las cantidades a mí me tienen hasta las narices con las cantidades yo ¿cuánta comida hago? pues un plato normal un plato normal sopero normal como el de cualquier restaurante entonces igual un día hice un plato de un guiso de patatas con costillas enseñé solo una bandeja tenía más pero yo en el vídeo enseñé una y venían cuatro o cinco que de hecho me sobran porque mis hijos no les gusta yo los meto ahí para darle sabor me las como yo pero es que ellos la apartan que poca vergüenza que pocas costillas con todos los que son claro así puede tener veinte porque claro si total no les da de comer la costilla a la parrilla sí la comen bien eran cinco creo que eran cinco litros de patatas con costillas una tiene dos años el otro cuatro el otro cinco que pensáis que comen y además es que me molesté luego en echarlo todo en platos y eran platos principales normales digo cuando vosotros vais a comer por ahí ¿qué hacéis? os coméis luego al cocinero porque es que y digo y tampoco tenemos complejo de oso no vamos a hibernar es que me dicen es que mi marido se come dos litros y medio de patatas con costillas otra me dice es que yo desayuno ocho tostadas y digo ¿y os parece normal eso? ¿sueles contestar en los comentarios o no? o directamente no contestas a veces que no y otras no lo puedo aguantar y lo hago mi marido es el que siempre está ahí en plan no entres no entres pero a veces también entra él porque ya depende de cómo te pille el día hay días que estás más sensible y no lo puedes evitar y hay veces que con lo de la comida digo pero cómo vais a decir que no que es poca cantidad que son niños y encima a veces hasta sobra porque es que no porque los niños ¿cuánto comen? cuando tengan 18 ya hablaremos de otra cosa luego luego viene una buena etapa pero ahora mismo un plato normal como cuando sales a comer por ahí que no te ponen dos litros y medio de costillas en el plato ¿cómo llevan los niños lo de salir en Instagram y que el resto de los niños del colegio por ejemplo es que no les hablan de eso nadie o sea que la gente tiene más ellos o sea la gente que está presente en redes está más pendiente de lo que les dicen a mis hijos que realmente nuestra vida real que los de su clase nadie les comenta nada de las redes alguna vez igual algún amigo le ha dicho ah pues vi un vídeo tuyo pero nada más bueno qué placer haber hablado con vosotros creo que ya se ha terminado ya hemos llegado al final gracias Ana y Jesús por haber venido a contarnos cómo coméis cómo os organizáis y cómo bueno mantenéis esta familia de nueve hijos acordaros de poner ese que os faltaba en la página web que tenía que venía que solo había ocho sí te vas a poner el noveno y menos mal que ahora tenemos la tienda de calzado no sé si me dejas decir que se llama Nignat y que y que bueno que gracias a Dios que la hemos montado porque si no nos podéis imaginar lo que era ir a comprar calzado con ellos por lo menos el tema del calzado lo tenemos solucionado gracias Ana y Jesús por venir a cómo comes gracias en esta familia tan numerosa de nueve hijos padre y madre al final son once personas tienen que tener muy claro cómo organizar los alimentos en esa despensa que contaban que era muy grande hay algunas cosas que podemos tener muy claras como por ejemplo lo último que compremos lo vamos a colocar siempre al fondo ¿para qué? para que no se nos caduquen las cosas y aquí tenemos que tener muy claro qué diferencia hay entre fecha de caducidad y consumo preferente la fecha de caducidad indica el último día en el que ese producto se considera seguro para su consumo es decir pasada esa fecha no debemos comerlo la fecha de consumo preferente lo que nos está indicando es la fecha hasta la cual el producto mantendrá sus propiedades óptimas de calidad sabor textura y valor nutricional pero no pasará nada si yo consumo este alimento después de esa fecha entonces que quede muy claro que tenemos que organizar los alimentos en la despensa siempre teniendo en cuenta la fecha de caducidad y el consumo preferente espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo episodio ¿Cómo comes? con Ángela Quintas para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!